Uno de los espacios nuevos que va a tener Santiago 2023 para los tenistas y después por supuesto para los tenistas en silla de ruedas va a ser el centro de tenis nuevo que se va a hacer en la zona del Estadio Nacional de Santiago. Exactamente, el Estadio Nacional que es como el centro principal donde van a estar. Va a ser como el parque olímpico de los Juegos. Y este centro deportivo con una cancha central renovada en el parque del Estadio Nacional, como decíamos, va a ser de polvo de ladrillo, lógicamente porque es lo fuerte de nuestra región. Y van a ser la cancha central y 13 canchas aledañas que estamos viendo ahora en el video. Ahí se está haciendo el centro acuático para los que nos están viendo, que en próximas transmisiones los vamos a ver en detalle, que está muy cerca, va a estar al lado. Exactamente, las competencias de tenis están pensadas para los primeros días del 23 al 29 de octubre. Son cinco eventos de medallas, los singles, los dobles y el doble mixto. Y luego, como decíamos, del 19 al 25 de noviembre van a estar haciéndose los eventos para Panamericanos también en el mismo lugar. Lo que tiene de interesante estas nuevas canchas que se están construyendo, más allá de que, primer punto, en teoría, las primeras estarían para ser entregadas en el mes de julio, para que los atletas empiecen a probarlas y empiecen a entrenar pensando... Sobre todo los tenistas de Chile, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, no vamos a ir nosotros... Como siempre sucede, tienen prioridad los tenistas del país organizado. Se sobreentiende y que, aparte, hay que ablandarla la cancha. La cancha tiene que estar, no, nuevita, nuevita, porque si no... Se tiene que ir emprolijando. Bueno, ¿qué es lo que pasaba, si mal no me recuerdo, en Río? Que los primeros partidos eran como... pasaban cosas raras, porque, claro, los piques, en ese caso era carpeta. En este caso, al ser polvo de ladrillo, es como más simple. Ahí lo vimos a Del Potro tener uno de los grandes tornados de su vida. Exacto, qué lindo. Y creo que nunca vimos tanto tenis juntos en nuestras vidas. Nos hemos... Hemos comido parques rocas. Hemos sufrido frío y calor. Y calor. Viendo la Copa de Ibis. Viendo la Copa de Ibis. Naluandian, de todo. Todo esa zona. Pero bueno, la idea es, como veíamos en el video, una estructura similar, transpólense, ¿no? Imaginen. Espectacular el escenario, ¿vale? Un estilo Roland Garros. Sí. Que tenemos la cancha central y las canchas aledañas alrededor, ¿no? Nicolás Mazzucco mueve la gente supervisador de todo, ¿no? Uno de los grandes. Ahora te voy a contar qué anduvo diciendo, porque obviamente que es palabra autorizada siendo el capitán de la Copa de Ibis. Y no solo uno de los grandes tenistas, sino atletas en la historia de Chile. Por supuesto. Con Feña González, ¿no? Exacto. Hoy esposo de Luciana Lima. Luchi, de la lucha. Y padre de Félix y la nena, no sé cómo se llama. No, no llego a tanto. Son dos. Bueno, como decíamos, equipamiento de malla, fleje y postes tomados del ATP 250 de Hamburgo, lo que es el sistema de LED de encendido y apagado de las luces. Todo es una calidad lo más cercana posible a un gran slam, justamente para que esto también favorezca la transmisión televisiva, ¿no? Como decíamos, para lo que es Santiago se van a usar cinco escenarios principales, con un aforo de casi 3.500 espectadores, que eso va a ser en lo que es la cancha central. La segunda cancha va a tener alrededor de 1.300 y las canchas preliminares con tribunas pequeñas para más o menos 300 personas. Y además de todo esto, van a haber cinco pistas de entrenamiento, que como veíamos en el video, todo esto está alrededor de esa cancha central que estuvo visitando, como decíamos, Nicolás Masú, y que no solamente valoró lo que es el avance de todas estas obras, sino también lo que representa para Chile y para Santiago en particular. Hay una mosquita que me está así como me viene a atacar. Recuperar una plaza histórica para el tenis chileno, que es algo que se esperaba hace mucho tiempo. Modernizar este recinto y también, obviamente, que esto va a implicar renovación de todo lo que es vestuarios, todo lo que son los baños, los puntos de comida, los puntos de ingreso, porque estamos hablando de un evento que va a ser de multideporte, pero más allá de eso, el tenis es uno de esos deportes que atrae a mucha gente, y más en este caso donde se espera que haya ciertos deportistas importantes de la región que vayan a pelear por las medallas como lo hicieran en su momento allá en Lima 2019 también. Sí, en un momento del deporte chileno con cambios, desde la llegada de Boric al poder como presidente, en el último tiempo cambió el ministro de deporte, se sumó Jaime Pizarro, un histórico jugador de fútbol chileno, de Colo Colo, de la K-90, y Harold Mike Nichols es el nuevo director ejecutivo del comité organizador, que fue un histórico dirigente también del fútbol chileno, presidente de la NFP, de la Federación de Chile de Fútbol, en la época que Marcelo Oviel, esa fue el entrenador de la selección de fútbol de Chile, así que hubo cambios importantes en la estructura del deporte chileno a nivel nacional y también a nivel organización de Santiago 2023. Pensando que estamos a cuatro meses y monedas de empezar los juegos. Me vino una frase unos meses antes del 2018 que no la voy a repetir. En algún momento la voy a decir, ah, la voy a contar, los entretelones de Buenos Aires en el 2018 este año que se cumplen cinco años. Claro. Voy a contar algunas cositas en ese momento, pero no sé por qué me vino una frase que un poco casi hizo tambalear lo que podía llegar a suceder. Es que sabemos, lo venimos hablando desde entrado este año, desde que comenzamos en marzo, que es imposible llegar a punto caramelo para iniciar las cosas y que siempre las últimas semanas es de corrida, 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 corrida. Gracias por ver el video.